El disco paralelo a eso tiene una que se llama Memorias Film, pero realmente para nosotros es grato trabajar con él y también es grato presentarles a ustedes historias de éxitos como es la de él. Pues en este momento vamos a concluir nuestra sesión. No sé si necesitan aclarar alguna cosa o alguna cosa quedó inconclusa. Solamente vamos a requerir, donde Márquez les va a avisar a cinco de ustedes y muchas gracias por habernos dado el honor de conocerles y de trabajar con ustedes. Sean bienvenidos a este programa y ahora en adelante somos familiares. Gracias. Anirca Morales, coordinadora de responsabilidad social del Gallo Macay. Háblenos sobre este programa, el cambio. El programa Soy Cambio es el programa de liderazgo estudiantil y empleabilidad que impulsa el Gallo Macay. Estamos en Nicaragua desde el año 2014. Nacimos con la misión de garantizar que los jóvenes nicaragüenses tengan acceso a la educación como herramienta de movilidad social. Actualmente tenemos 450 estudiantes y estamos dando la bienvenida a 100 nuevos estudiantes. Estos muchachos van a tener tres beneficios. El primero es un acompañamiento económico para superar sus gastos alimenticios. El segundo es una red de mentores. Los jefes de tienda Gallo Macay vienen a ser parte como de una familia de estos estudiantes quienes se encargan de dar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes. El tercer componente es empleabilidad. Se trata de pulir o potenciar las competencias del siglo XXI de nuestros estudiantes. Trabajo en equipo, autoestima, se hacen sesiones lúdicas, se hacen campamentos o cineforos, todo con la intención de que el estudiante pueda pulirse de forma personal y profesional. Además que una vez concluido su estudio secundario, Soy Cambio le va a financiar una carrera técnica. ¿Hay empleabilidad una vez ya recibidos estos estudiantes? Realmente no hemos tenido la oportunidad de graduar estudiantes porque, como le digo, es una iniciativa que nació en 2014, pero nuestra intención es esa, que el estudiante forme a ser parte del músculo laboral del Gallo Macay o de sus empresas asociadas. Durante todos estos años que han estado con este programa, ¿es en el total 450 los que han sido beneficiados? Han sido beneficiadas más de mil familias, pero actualmente tenemos 450 estudiantes aplicados, activos. Gracias. 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 Gracias.